Cuando sube que era parte de mi vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, que mi mundo era sólo él, señora, ya llevaba dentro de mí su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire era libre, como las palomas era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo era libre, como la hoja seca era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Cuando supe toda la verdad, señora, que era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, que mi mundo era sólo él, señora, ya llevaba dentro de mí su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire era libre, como las palomas era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo era libre, como la hoja seca era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. 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 ¡Gracias!